Bienvenidos a todos a la presentación, Encuéntralos siendo buenos. Reforzamiento. Yo soy Artemisa Torres, especialista en modificación de comportamiento. Vamos a tomar unos momentos para explicar qué es WACSEP. WACSEP es su agencia de planificación local de educación especial que trabaja en conjunto con su distrito escolar para ofrecer una serie continua de servicios y ubicaciones. Educación para el personal y los padres, colaboración entre agencias y apoyo administrativo que asegurará una educación pública de alta calidad, individualizada, gratis y apropiada para personas con discapacidades. La información presentada como parte de esta serie de presentaciones para padres refleja una amplia introducción de los temas cubiertos, incorporando las mejoras prácticas y las prácticas basadas en evidencia. Se incluirá una lista de recursos para que usted pueda obtener más información sobre el tema. No dude en comunicarse con nosotros o comunicarse con sus propios distritos escolares con respecto a preguntas específicas sobre la educación de su hijo o hija. Esta cita es de Bob Kishen que dice, los padres son los mejores ejemplos para los niños. Cada palabra, movimiento y acción tiene un efecto. Ninguna otra persona o fuerza externa tiene mayor influencia en un niño que los padres. Comenzaremos esta noche discutiendo las estrategias de comportamiento, encuéntralos siendo buenos. Consejo número uno. Identifique el comportamiento. Comportamiento es todo lo que una persona dice y hace, bueno, malo o nutrar. El comportamiento se puede observar, describir y registrar. Y comportamiento debe describirse con verbos de acción. ¿Qué comportamiento le gustaría que usted, que su hijo hiciera más en casa? Algunos ejemplos incluyen, sentándose en la mesa a la hora de la cena, compartir juegos o juguetes, tomar turnos, ayudar a limpiar. Piensa en un comportamiento que le gustaría que su hijo hiciera más en su hogar. A veces identificamos rápidamente un comportamiento problemático que queremos que nuestro hijo deje de hacer, como deja de correr por la casa o deje de golpear. Es útil usar una declaración positiva en lugar de señalar comportamientos negativos al describir el comportamiento deseado que queremos que nuestro hijo haga. Por ejemplo, podríamos decir, me gustaría que mi hijo caminara por la casa o quiero que mi hijo intente usar sus palabras cuando esté molesto. Expresar el comportamiento en forma positiva le ayudará a ser más claro en sus expectativas y le ayudará a concentrarse en el comportamiento positivo que desea ver y reforzar. Queremos ser conscientes de la cantidad de comportamientos que queremos abordar. Empiece pequeño. Elige un comportamiento a la vez. Queremos asegurarnos de que comenzaremos eligiendo un comportamiento deseado en el que su hijo pueda comenzar a trabajar de inmediato. Debe ser un comportamiento que puede cambiar de manera realista con su apoyo y otros miembros de la familia. Consejo número dos. De sugerencia o reacción positiva e inmediata. Comentarios positivos pueden ser una de las mejores y más rápidas formas de cambiar el comportamiento de un niño y es una práctica basada en la evidencia que funciona para niños de todas las edades. Queremos que nuestros elogios positivos, nuestras palabras y acciones, sean muy específicas al describir el comportamiento que hizo el niño para recibir su atención positiva. Aquí tenemos algunos ejemplos. Podemos decir me gusta cómo estás sentado o me gusta cómo terminaste tu tarea. En estos ejemplos identificamos el comportamiento deseado que nos gustaría ver a nuestro hijo realizar al sentarse o terminar la tarea. Nuestros comentarios utilizaron un lenguaje específico que identificó el comportamiento deseado. Esta aplicación de usar lenguaje específico es una manera más clara que simplemente decir buen trabajo o así se hace, que no describe el comportamiento deseado. También podemos emparar los gestos como chocar las manos o como se dice en inglés, high five, usar expresiones faciales o cambiar el entorno de su voz para ayudar a enfatizar su reconocimiento de su comportamiento positivo. Queremos dar comentarios positivos de inmediatamente a su hijo después de que su hijo cumpla el comportamiento deseado. Dar un comentario positivo de inmediato ayudará a establecer la conexión entre el comportamiento de su hijo y la atención positiva que le está dando. Si esperamos demasiado tiempo para darles un comentario positivo después del comportamiento deseado, existe la posibilidad de que accidentalmente se reduce un comportamiento no deseado. Por ejemplo, si su hijo tiene dificultades sentándose en la mesa, asegúrese de encontrarlo siendo bueno y dé comentario positivo en cuanto su hijo se siente a la mesa. Asegúrese de hacer esto antes de que salte o se vaya de la mesa. Recuerde, los comentarios positivos y inmediato ayudarán a su hijo a establecer la conexión entre demostrar el comportamiento deseado y su atención positiva. Consejo número tres. Reduzca la atención al comportamiento negativo. Hay varias formas en las que, sin darnos cuenta, podemos prestar atención al comportamiento negativo. Esto puede suceder a través de palabras o gestos. Cuando hacemos esto, podemos ver que el comportamiento negativo aumenta porque el niño está recibiendo la atención que desea. Hacer contacto visual o incluso nuestras expresiones faciales cuando se involucran en un comportamiento no deseado les da la atención que pueden estar buscando. Probablemente le haya pasado esto con su propio hijo. El objetivo es cambiar nuestra atención y centrarnos en su comportamiento positivo en lugar de su comportamiento negativo. Cuando un niño tiene un comportamiento no deseado, queremos que nuestra expresión facial y nuestro tono vocal permanezcan lo más neutrales posible. Cuando vemos que ocurre un comportamiento no deseado, debemos reafirmar el comportamiento deseado que queremos ver en su lugar. Por ejemplo, si el niño empieza a correr, podríamos decir, muéstrame caminar. Mientras caminan, denles un comportamiento o un comentario positivo. Me gusta la forma en que caminas. Luego, haga lo que le venga más nutrar para usted, como sonreír, acariciar la espalda de su hijo, o chocar la mano de su hijo. Aquí veremos un video sobre reforzamiento. Positive reinforcements means things that we do after a behavior to make it more likely that that behavior will occur again. Very good. Put it over here. They include things like smiling at our kids or giving them our full attention or giving them a hug. They can also include things like stickers or points or a special prize after they've done something nice. It's easy to notice when our children are misbehaving, but we need to make a conscious effort to notice when our children are doing it right. This is what teaches them the right way to behave. Let's say you want your child to do a better job picking up. Well, there's two possible approaches. You can yell at them for leaving such a mess all the time, but that's not going to inspire your child to start picking up. If you notice when they pick up a little bit and you said, oh, thank you so much. That's really helpful. That's going to inspire your child to do even more picking up. The best kinds of praise for children are the ones that tap into the core components of self-esteem. Yeah. Good job. Nice word. So we might say to a child, you worked really hard on this, or you did it. We can also talk about their impact on other people. We can say, I really enjoyed hearing you sing, or that was a very kind thing you did for Sam. A lot of parents wonder about using a good behavior chart. These can be useful for getting over a hump kind of behaviors. Now we want to be careful not to overuse good behavior charts because they can set up a really unattractive pattern where our children ask us, so what do I get if I do that? In general, I prefer natural kinds of positive reinforcement, a smile, a hug, an extra attention, or even some extra privilege that they've earned. When you find a negative comment, do you do everything possible to give 5 positive comments. Investigations say that establishing the goal of providing 5 positive comments for each negative can improve and improve the dynamic family. Okay, let's talk about reforzation. Much of you probably have heard the term reforzation before, and many times it is used to be very casual when we talk about behaviors. But, what is reforzation? Reforzation is used to increase the behaviors or behaviors or behaviors. Se entrega a reforzation after that the child shows the behavior or behavior deseable to increase the probability that the behavior occurs in the future. When we teach abilities, we need to focus on positive consequences, such as reforzation or reforzation. As I mentioned, the term reforzation is used in a very informal way when we talk about reforzation a behavior. But the reforzation is not only the contribution of any recompense that we think that we like or should like our child, like a calcomania. A reforzation should be significant and valuable for the child to be able to reforzate the behavior or increase the probability that his child adopte the desired behavior. It is important to individualize the reforzation for our children, since not all the recompense are reforzation. Why should we use reforzation? Reforzation means that the work is significant for your child. It gives you a reason to do what you want to do. Only because you and I do do the things because we have to do it, it is possible that your child does not do it. And really, if you think, do we do the things just because we have to do it? For example, the things that we do generally provide a certain reforzation that keeps us doing what we have to do. When we work, we earn money. When we clean, when we clean, it gives us happiness and makes us happy. When we cook, it gives us food and nutrition. The reforzation is like the money, it helps us keep working. It helps us keep working. It helps us to help your child to participate in the process of learning. Think about the reforzation for the pay that your child receives for work. We have talked about the what and why of reforzation. Now let's talk about how to use reforzation. When you use reforzation, follow these steps to ensure that you are using the reforzation correctly. Veremos cada paso por separado. Primero, identifique el comportamiento que reforzará. En otras palabras, ¿qué quiere que su hijo haga? ¿Quiere que su hijo se sienta en la silla cuando le dice siéntate? ¿Quiere que su hijo mire hacia la pantalla de la computadora cuando le dice mira o cuando el maestro está hablando? ¿Quiere que su hijo diga por favor al hacer una solicitud? ¿Cómo se ve ese comportamiento? Sea específico cuando identifique cómo se ve el comportamiento para reforzar el comportamiento preciso que desea aumentar. Cuando dice siéntate, ¿sentarse significa que su hijo tendrá las pompis en el asiento, los pies planos en el piso y mirando hacia enfrente? ¿O su hijo será reforzado si está sentado en la silla independientemente de si los dos pies estén planos en el piso o mirando para enfrente? Nuevamente, sea específico para que solo reforce el comportamiento que desea. Paso 2. Identifique los reforzadores que utilizará para reforzar el comportamiento deseado. Asegúrese de elegir artículos o actividades que motivan a su hijo. Los artículos deben personalizarse según los gustos de su hijo. Usted, como padre, sabe mejor que nadie en lo que le gusta a su hijo. Utilice esta información para elegir los elementos que utilizará para reforzar el comportamiento deseado. Identifique varios de reforzadores que puede darle a su hijo para que su hijo haga el comportamiento deseado. No le dará a su hijo. No le dará a su hijo todos los reforzadores identificados de una vez. Simplemente identificará a los reforzadores para que pueda cambiar los reforzadores según sea necesario. Una cosa que no queremos que suceda es que su hijo reciba el mismo reforzador repetidamente hasta el punto en que su hijo se canse del reforzador y deje de trabajar por él. Si llegan a este punto, pueden dejar de participar en el comportamiento deseado por completo porque ya no están motivados por el artículo. Los artículos no deben estar disponibles gratuitamente. Los reforzadores que identificó solo deben estar disponibles para su hijo si su hijo hace el comportamiento deseado. ¿Qué significa eso? Supongamos que identificó a YouTube como el reforzador. Su hijo ya no debería tener acceso a YouTube en ningún otro momento excepto cuando la recompensa con YouTube por comportamiento deseado. Puede hacerlo aún más específico si sabe que le gusta videos específicos en YouTube. Si esto es el caso, entonces tal vez todavía pueden ver YouTube, pero bloquear el acceso a los videos favoritos en YouTube hasta que su hijo se lo gane por hacer los comportamientos deseados. El tamaño de la recompensa debe ser apropiada para la tarea en cuestión. Hacer una recompensa demasiado pequeña puede no hacer que valga la pena para su hijo. Pero hacerlo demasiado grande puede saciarlos de la recompensa hasta el punto de sentir que ya no lo quieren. Un ejemplo de muy poco podría ser darle a su hijo un dulce por sentarse durante la lección. Esa recompensa puede ser demasiado pequeña porque para que valga la pena que su hijo repita el mismo comportamiento nuevamente. Por el otro lado, si le da a su hijo toda la bolsa de dulces al fin de la lección, es posible que su hijo sienta que se ha llenado de dulces por el día y por lo tanto no se sientará motivado por seguir otra lección durante el resto del día porque tiene todos los dulces que quería. Paso 3. Asegúrese de tener todos los refuerzos disponibles cuando esté trabajando con un comportamiento o habilidad. Paso 4. La recompensa debe estar al alcance cuando el comportamiento deseado ocurre para que pueda proporcionar un refuerzo de inmediato después de que su hijo muestre el comportamiento. Paso 4. Su hijo no debería tener que esperar para recibir el reforzador. Obtener el reforzador inmediatamente después del comportamiento deseado le permite a su hijo hacer la conexión de que participara en el comportamiento equivalente a resultados positivos. Paso 4. Dele a su hijo una recompensa cada vez que muestre el comportamiento deseado. Y realmente nos referimos a cada vez. Cuando su hijo está aprendiendo un nuevo comportamiento o habilidad, es importante que sea recompensado cada vez para aumentar la probabilidad de que vuelva a participar en el comportamiento. Paso 5. Tanto como aprender que participar en el comportamiento deseado dará resultados positivos para ellos. Paso 5. También debe asegurarse de administrar el reforzador inmediatamente después de que su hijo muestre el comportamiento deseado. Paso 6. Como mencioné antes, la recompensa debe entregarse dentro de medio segundo de que su hijo haga el comportamiento deseado. Paso 6. Asegúrese de cumplir con la entrega de la recompensa. Paso 7. Si promete una recompensa pero no la entrega, es posible que su hijo aprenda que no es necesario hacer el comportamiento deseado porque de todos modos no obtendrá la recompensa que prometió. Paso 7. Bien, así es de fácil como proporcionamos reforzamiento. Es fácil, ¿no? Sé que probablemente parezca mucho en este momento, pero veamos un ejemplo real de cómo estos pasos se pueden implementar fácilmente. Paso 7. En este ejemplo tenemos a Mary y a su hijo Jack. Cada vez que Mary le dice a Jack que es hora de comenzar la tarea, Jack se queja de tener que hacer la tarea. Mary quiere que su hijo Jack comience la tarea sin quejarse de tener que hacer su tarea. Sigamos los pasos de reforzamiento para reforzar el comportamiento que Mary quiere ver de Jack. Primero, identifique el comportamiento que desea aumentar. En este ejemplo, Mary quiere que Jack comience su tarea sin quejarse, pero ¿qué comportamiento quiere Mary que haga Jack en lugar de quejarse? Aquí, Mary quiere que Jack comience a trabajar en silencio o que solo haga los comentarios positivos o apropiados. Segundo, identifique los reforzadores. Mary sabe que a su hijo Jack le gusta mucho tocar música mientras trabaja, así que Mary decide usar la música como refuerzo. Tercero, tenga el material listo y disponible. Mary se asegurará de tener la música lista en el iPad para que pueda darle reforzador inmediatamente después de que Jack muestre el comportamiento deseado de comenzar a trabajar en silencio o solo haciendo los comentarios apropiados. Y cuarto, reforce cada vez que ocurre el comportamiento o habilidad deseada. Cada vez que Jack comience su trabajo en silencio, Mary empezará la música y dirá, me gusta mucho cómo empezaste su tarea en silencio. Puedes escuchar música mientras trabajas. Eso es todo. Es así de simple. Y una vez que comience a usar el reforzamiento, ni siquiera tendrá que pensar en ello paso a paso. Bien, ¿cuáles son algunos ejemplos de reforzadores? Esto realmente dependerá de lo que le guste a su hijo. No existe una talla única para todos nuestros niños. Algunos ejemplos que queremos, que hemos enumerado aquí son el ojeos, iPad, ver televisión o botanas o snacks. Para algunos de nuestros niños mayores puede ser tiempo con sus amigos, privilegios de conducir un auto o videojuegos. Pueden ser elementos sensoriales como olores específicos o un masaje. Una vez tuve a una estudiante que le encantaban las lociones perfumadas. Así que el refuerzo para ella era poquito de loción perfumado. Esto es solamente un ejemplo. Las posibilidades son realmente limitadas. Mientras que a un niño le puede gustar el dinero, es posible que a otros aún no le guste. Esto se puede decir de todos los elementos o actividades. Yo en particular tengo una versión a los insectos, pero tengo a muchos estudiantes que trabajo con ellos que le gustan los insectos. Y por lo tanto, tengo que encontrar una manera de reforzarlos con insectos, ya sean videos o libros de insectos, documentales de insectos, figuritas de insectos o jugar con insectos. Creo que entienden la idea. Lo importante aquí es tener en cuenta que se trata de aquello en lo que su hijo encuentra valor y usarlo como reforzador. Mientras discutíamos los pasos para proporcionar refuerzo, he hablado un poco sobre lo que hace que los reforzadores sean efectivos, lo cual me gustaría volver a visitar. Los componentes que hacen que los reforzadores sean efectivos son uno inmediato. La recompensa debe entregarse inmediatamente después del comportamiento positivo. Esto ayudará a su hijo a conectar la recompensa con el comportamiento positivo. Dos, tamaño. ¿Vale la pena la magnitud o el tamaño de la recompensa para su hijo? Tres, consistencia. Cumpla con la recompensa cada vez que el comportamiento deseado suceda. Si el niño ve que no es constante, es posible que no se sienta motivado para participar en el comportamiento deseado porque no sabrá si obtendrá la recompensa. Cuatro, significativo. La recompensa debe ser significativo para su hijo. Use recompensas que les gusten, no que piense que les gusten. Y cinco, variedad. Use una variedad de recompensas. Si usa la misma recompensa, eventualmente se pierde el valor con el tiempo. Tenga en cuenta que los intereses de su hijo cambiarán con el tiempo. Ajuste las recompensas cuando cambie los intereses de su hijo. Resumen y conclusión. En conclusión, acuerde estas cosas. Primero, identifique un comportamiento. ¿Cómo puede expresarse ese comportamiento de manera positiva? Dos, siempre que sea posible, ignore el comportamiento negativo y busque formas de dar sugerencias o reacciones positivas. Tres, cinco a uno. De cinco declaraciones de sugerencias positivas por cada sugerencia negativa. Cuatro, haga que el trabajo sea significativo y motivador para el niño proporcionando los refuerzos. Cinco, dé sugerencias y refuerzo constante y inmediato. Preguntas. Hay algunas preguntas que recibimos a menudo sobre este tema. Me gustaría tomar un momento para responder a un par de preguntas con el fin de brindarle respuestas en caso de que usted mismo tenga las mismas preguntas. La primera pregunta que recibimos normalmente es ¿cuáles son algunas recompensas efectivas a corto y largo plazo que se pueden utilizar con el tiempo? Cada niño es único en lo que considera divertido y emocionante. Usar los reforzadores identificados les ayudará a mantenerlos motivados para demostrar el comportamiento deseado. La clave es que el reforzador debe ser significativo para su hijo. Un día pueden disfrutar de las calcomonías. El día siguiente pueden gustarle las cosquillas. Esté preparado para variar los reforzadores que ofrece. Hacemos esto ofreciendo al niño opciones antes de comenzar una actividad. De la encuesta de refuerzo, elija dos o tres opciones para las que su hijo mostró una gran preferencia para ofrecer como opciones. La encuesta de refuerzo puede ser encontrada con los materiales que usamos para esta presentación. Y debemos ser conscientes de que las opciones y preferencias cambian con el tiempo. Otra pregunta que nos hacen a menudo es ¿reforzamiento es diferente a sobornar a mi hijo? El reforzamiento es darle a su hijo un elemento deseado después de que hace el comportamiento deseado. El soborno consiste en darle a su hijo un artículo a cambio de que haga lo que usted quiera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el refuerzo se da solo si su hijo hace el comportamiento deseado. El soborno es una oferta que le da a su hijo para que haga lo que usted quiere que haga y se le ofrece al niño cuando el niño ya está participando en un comportamiento desafiante o no deseado. Un ejemplo de reforzamiento es darle a su hijo un dulce por pedir amablemente en lugar de llorar. El soborno sería ofrecerle a su hijo un dulce para que deje de llorar. En el primer ejemplo, está reforzando el comportamiento positivo de pedir amablemente, mientras que en el segundo escenario, está sobornando a su hijo para que deje de llorar y no refuerza ningún comportamiento apropiado. Aquí incluimos las referencias utilizadas para la presentación de hoy, a las que también pueden hacer referencia según sea necesario. Y eso es todo. Eso concluye la presentación de hoy día. Muchas gracias por asistir. Gracias. Gracias.